¡Vamos arriba! ¡Váganse, váganse, váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Arriba! ¡Epa! Y a mucha honra María la del barrio soy La pared espinja quedó re sola Y va a cambiar su suerte Que su barrio querido se fue Va a poder comer Y a mucha honra María la del barrio soy La fecha marca locamente se inauguró Y por curar dolicias Se desquició Junto a la dejo María, María la del barrio No, 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 no María, María la del barrio Con tu amor en regresarán María, María la del barrio No, 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 no María, María la del barrio Con tu amor en regresarán Y a mucha honra, Mariana del Barrio Sol La que se hizo a su hijo abandonó Y para cubrir ese pecado, en su secreto no convirtió Señor, perdóname, Señor Mariana, Mariana del Barrio, no nos llores más Mariana, Mariana del Barrio, por tu amor en regreso María, Mariana del Barrio, no nos llores más María, Mariana del Barrio, Dios te perdonará Soy María, Mariana del Barrio Que de mi corazón sea dueño, todas mis ilusiones se llevo Soy María, Mariana del Barrio Que te regrese a mí, me pido a ti, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, Mariana del Barrio Aunque de mi sangre abandone, doy mi vida por volverlo a ser Soy María, Mariana del Barrio Ay, ayúdame, Señor Ay, me la despejo en el dolor Soy María, Mariana del Barrio Soy María, Mariana del Barrio María, Mariana del Barrio María, Mariana del Barrio, no nos llores más María, Mariana del Barrio, por tu amor en regreso María, Mariana del Barrio, no te juzgues más María, Mariana del Barrio, Dios te perdonará María, Mariana del Barrio María, Mariana del Barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, Mariana del Barrio, soy yo Cuando sufren bien y tu corazón María, Mariana del Barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, Mariana del Barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad María, Mariana del Barrio, soy yo Mi pecado perdonar María, Mariana del Barrio María, Mariana del Barrio, ¿no? Más